Hola, ¿cómo están? Marianela por aquí. Hoy día es miércoles 14 de junio del año 2021. Estamos en Santiago de Chile ya con un poco de apertura. De a poquito parece que la vacunación ha funcionado. No cantamos victoria, pero por lo menos se nota en el ambiente un poquito más de optimismo y eso a mí me tiene súper contenta. Bueno, hoy día no voy a hablar de mis tejidos, pero voy a hablar de tejidos. Así es que si el tema te interesa, quédate. Yo te acompaño mientras tú tejes, ¿ya? Bueno, yo les quería contar que yo soy de Antofagasta, que llevo 10 años viviendo en Santiago, pero en mi tierra, cuando yo empecé a tejer, la verdad es que hace muchos años, no quiero decir cuántos, porque me da un poquito de vergüenza que empiecen a sacar cálculos, pero hace esos buenos años no había ni siquiera teléfono. Yo no tenía teléfono en mi casa. No había computador, internet, esas cosas no existían. Entonces, a mí que me gustaba mucho tejer, lo que yo hacía para inspirarme, ¿cierto? O para copiar directamente era comprar revistas, revistas de tejido, ¿ya? Traje un par de algunas que a mí me gustaban, ¿cierto? Que eran la práctica de Paula, 90 patrones eran los que venían por revista. Esta costaba 2.400 pesos hace 20 años. Esta revista tiene exactamente 20 años. Acá hay otra para que vean que esta no es una excepción, que la cantidad de patrones, ¿cierto? Era así. Esta, por ejemplo, traía 85 patrones de tejido. Esa cantidad de patrones en una sola revista. ¿Qué pasaba? Que yo, como les digo, vivía en Antofagasta, una ciudad que está al norte de Chile, que fría no es en ese tiempo menos. Habían pocas tiendas de lana. Pensemos en el gato negro, que ya no existe hace mucho tiempo, y el bazar del cobre. Esos eran como mis lugares donde yo iba a comprar lana. Cuando venía a Santiago, obviamente, de vacaciones, en el verano, iba 21 de mayo, y ella aprovechaba de comprar mucha cantidad, pero sí quería tejer y comprar en Antofagasta, la verdad es que no había mucha oferta. Bueno, volvamos a las revistas. En estas revistas de tejido, había mucha fotografía a todo color, en papel cuché, de los tejidos, ¿cierto? Pero la información propiamente tal de cada patrón era muy pequeña. Por ejemplo, de este suéter o de este chaleco, un cuarto de hoja era todo lo que había de información respecto de un tejido. Eso nos obligaba a las tejedoras de esa época a improvisar, ¿cierto? A tener que buscar solución cuando no encontrábamos a alguien que nos pudiera revelar el secreto. Bueno, básicamente teníamos que inventar, teníamos que inventar. No recuerdo yo a alguien de mi edad que tejiera también, como para que yo pudiera compartir algún secreto. Cursos de tejido, no, cero. Y si los hubiera, si hubieran existido, tampoco los hubiera podido tomar, porque en ese tiempo yo estudiaba, tenía otros intereses, ¿cierto? Este era como mi hobby muy, muy furtivo, muy oculto. Entonces, eso, como les digo, nos obligaba a extremar nuestros esfuerzos por sacar adelante cualquier proyecto que nos gustara. ¿Qué pasaba? Que yo tomaba esta revista, y como venía tan poquita información, venía tan poquita información, yo pescaba la revista, empezaba a ojearla, y dejaba seleccionados aquellos patrones que fueran de mi talla. ¿Ya? De los 90 patrones que traía esta revista, yo buscaba los que eran de mi talla, que en ese tiempo, aunque ustedes no lo crean, era XS. De verdad, era XS. Y los patrones XS de esta revista de 90, ya se nos reducían a 10, por ejemplo. Ya, decía yo, tengo 10 patrones de esta revista de 90, tengo solo 10, entre los que puedo optar para tejerme algo. Pero... Estúpido. Antes de ir a la tienda de lanas, en busca de alguna que me sirviera para tejer esos patrones, les quiero contar que yo en mi casa solo tenía un par de agujas. Estos eran mis palillos. No sé si son los primeros, no lo creo, pero sí tienen muchos años. Son del número 4,5, que era un tamaño bastante versátil. Este número sigue siendo mi favorito para tejer, aunque con palillos rectos ya no me apaño. No sé. No sé si podría volver a tejer con palillos rectos, porque aunque estemos trabajando de ida y vuelta, igual prefiero los circulares. Pero estos eran mis únicos palillos. Volvamos a la revista. De los 90 habíamos dejado 10, ¿cierto? Que eran XS. De esos 10, yo tenía que buscar cuál de ellos tenían como palillos sugerido el 4,5. De los 10 que me quedaba, al final me quedaba con 5 o 4, que eran talla XS y que servían, ¿cierto? Para hacer tejidos con los únicos palillos que yo en esa época tenía. Perfecto. Pezcaba yo mi revistita con los 4 patrones, ¿cierto? Posibles. Si no me gustaban, mala suerte. Era lo que tenía para tejerme. Y llegaba yo a la tienda de lana. Y con mi carita linda pedía la lana que me indicaba la revista porque era una lana chilena. Era posible que yo la encontrara. Rara vez. Rara vez encontré exactamente la lana, la marca que yo quería. Menos el color. Al final uno tejía, ¿cierto? El material de que disponía. Y si yo no encontraba la lana que buscaba de la marca que yo buscaba que era la que me sugería la revista, fácil, reemplacemos. Y eso es lo que nos lleva al tema de hoy. Vamos a hablar hoy de grosores de lana. Grosores de lana. Siguiendo con la historia que les estaba contando que es una historia verídica. Yo iba a las tiendas de lana, estas dos tiendas de lana antofagasta de las que les hablo y si no tenían la lanita que yo requería de la marca y el color que yo buscaba, existía, cierto, la posibilidad de reemplazo. Y uno le decía a la dependiente porque entre cliente y las lanas exhibidas había un mesón. Yo no tenía acceso a tocar ciertas lanas, solamente solamente las podía mirar. Mucha gente comprando porque no solamente vendían lanas en esas tiendas, vendían de todo, eran mercerías, agujas, hilos elásticos, etc. Entonces, la dependiente no eran muy pacientes, lo que no ha cambiado mucho hoy en día, la verdad, las cosas. Entonces, yo le decía a la dependiente, ¿sabe qué? Necesito, y así es como se pedían las lanas antes, una lana para palillo cuatro y medio. Me da, por favor, o me recomienda, por favor, una lana para palillo cuatro y medio. La dependiente, cierto, no con la cara llena de risa. Me mostraba, cierto, las ofertas que tenía. Tampoco tenía, yo creo mucha noción, las chicas que tendían de tejido, no creo que fueran tejedoras. Entonces, uno básicamente al ojo miraba qué grosor que lana podía funcionar. ¡Esa! ¡Muéstrame esa! Y ella te la bajaba, si te servía, tú veías más o menos el grosor de las lanas, te la llevabas y te tejías con suerte uno de los 90 patrones de las revistas. La verdad es que a mí no me iba tan mal. Me gustaba, de hecho, mi revista Regalona, ya no sé por qué no la tengo. A lo mejor la tengo porque tengo muchas, muchas revistas. Algún día les voy a mostrar mi colección de revistas que parten del año 78 en adelante. Del año 78 en adelante. Me gustaba, cierto, de mi revista favorita tejer todos los patrones. Me acuerdo que en esa revista eran 45 patrones y yo alcancé a tejer de esos 45 patrones más o menos 25 suéteres. Me encantaba, era como en vez de tener un álbum, un álbum, cierto, donde uno iba marcando las láminas que tenía, yo tenía mi revista e iba marcando, cierto, el suéter que ya había tejido. Era muy perna, era muy perna. En fin. Pasaron los años, muchos tejidos de por medio, cierto, mucha vida corrió y por circunstancias del destino mi esposo fue trasladado a trabajar o mejor dicho postuló un trabajo en Santiago. Nos vinimos todos. yo colgué mi título de abogada, lo dejé en Antofagasta en algún lugar. Vida nueva por aquí, dije yo. Ese invierno tejí, el primer invierno en Santiago, me acuerdo que tejí, 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 como enferma. Tejí demasiado, demasiado. pero cuando uno tiene muchas prendas tejidas, no sé si les pasa a ustedes, les faltan días para usarlas y yo no conocía a nadie, yo no conocía a nadie como para venderlas porque yo igual en Antofagasta vendía mis tejidos. ¿Qué hice? Dije yo, ¿y si pongo un negocio? Una idea brillante de esas que uno despierta y dice, oh, descubrí la polvora. Voy a poner un negocio de lana. Mi esposo, como quería que yo estuviera contenta, apañó, me financió y puse acierto mi tienda de lana. Lista, bate los oídos. Quiebré tres veces. Pero no importa, en ese tiempo yo fui muy feliz porque tejí mucho y jugué al negocio y di boletas y yo era muy feliz. Esta larga historia, para decirles que durante esos cinco, seis años que yo tuve tienda de lana, una sola vez alguien entró a mi tienda y me preguntó, ¿tiene lana fingering? Una sola vez. Y yo no tenía idea de que me estaba hablando la persona, pero yo tan astuta. Dije, fingering, fingering como dedo. ¿Debe ser entonces una lana gruesa? Y me acuerdo hasta de la lana que le mostré, la lana goliath, que era sí una lana que vendían en el Palacio de las Lanas. Hice el soberano ridículo, pero me demostró, o esa experiencia me demuestra que tampoco en Chile hasta hace seis años había cierta noción de la nomenclatura de la lana en función de su grosor. siguió pasando la vida. Yo empecé a hacer clases de tejido y siempre se hablaba así, lana para palillo cuatro, lana para palillo seis. A lo más se decía lana de tres hebras, de cuatro hebras, como si no hubieran lanas delgadas de muchas hebras ni lanas gruesas con pocas hebras. pero cada vez más empecé a escuchar en redes sociales ¿cierto? Hablar ¿cierto? de esto está tejido con lana de ca. Y yo ¿qué es eso? Lana de ca. ¿Será lana de camello? Lana grosor sport. Y acá en Chile a la lana sport era como una lana más gruesa. Lana sport era, por ejemplo, lana del sport o había otra lana del palacio que también era grosor sport. Eran lanas más bien gruesas. Entonces tampoco había cierto una correlación entre lo que uno sabía, lo poco que sabía del grosor de lanas y las nomenclaturas. A ver, dije yo ya. Esto lo tengo que entender porque lo estoy escuchando demasiado. pero tampoco le puse tanto acento. Por ahí solamente alcancé a captar que fingering era delgada, ¿cierto? Que ca era mediana y que las lanas que se yo harán eran más gruesas. Pero eso era todo lo que yo sabía. Este verano ustedes saben, se los he contado, me dio por aprender a tejer en inglés, ¿cierto? A comprar patrones, a interiorizarme un poquitito más de lo que estaba ocurriendo en el mundo tejeril internacionalmente y en los patrones aparecían, ¿cierto? Las lanas con las que esos suéteres maravillosos se habían tejido. Y no solamente aparecía la marca como antes, como antes. voy a tomar cualquier ejemplo. Este suéter, ¿cierto? Fue tejido el número 53 con lana de tres hebras marca Ucril calidad magallanes. Sí, el 55. Ya, ahora, no solamente te informaban la marca y la calidad que habían sido utilizadas para un suéter, sino que además te agregaban el grosor de la lana. ¿Para qué? Para que si tú no encontrabas o no tenías presupuesto para comprarte exactamente la lana que el diseñador había ocupado, pudiese, cierto, hacer el reemplazo. Esta información es demasiado valiosa para no manejarla. Obviamente, me instruí a mis alumnas, cierto, les hice una presentación en PowerPoint muy bonita. Les conté esta misma historia, un poco más resumida. Y dije yo, ¿por qué mejor no aprovecho, cierto, esta larga historia y les cuento a las chicas y chicos de YouTube, fieles suscriptores y seguidores del blog, esto de qué va el grosor de la lana. Así que, para eso estamos toda esta vuelta para contarles un poquitito acerca de cómo podemos clasificar las lanas en función de su grosor. Ya no más palillos, cierto, lana buscando el palillo. Bueno, partamos. Clasificación de las lanas en función de su grosor. Digamos al respecto que cada vez más universal es el lenguaje, cierto, que utilizan las tejedoras y los diseñadores de patrones y la industria, cierto, los tintoreros, todo lo que abarca, cierto, todos los profesionales que abarca el mundo tejeril para identificar a las lanas en función de su grosor. Y si ustedes lo googlean y ponen grosor de lana van a encontrar muchas tablas que te dicen cómo podrías encontrar o cómo podrías una lana X identificarla en función de su grosor. Yo dejé en esta mesa algunos ejemplos de lanas que encontramos en el mercado chileno para que más o menos, si tú alguna vez te dijiste con ellas, sepas de qué va esto. Por ejemplo, la lana más delgadita, bueno, no me voy a referir a todos los tipos de grosor de lana porque son muchos, pero sí los que uno encuentra de manera más cotidiana en nuestro país. Yo diría que la lana fingering, cierto, es una lana que es fácilmente encontrable en Chile y también en la industria, no solamente artesanal sino que también en las tiendas especializadas. Les voy a compartir ahora, por ejemplo, esta es una lanita que se llama Socks de revés derecho. Delgadita, delgadita, delgadita. Esta lanita tiene en su etiqueta nos ahorra el trabajo nos dice cuántas lanas nos dice cuántos metros tiene en 100 gramos. Estas lanitas son de 50 gramos traen 210 metros no sé, la impresora trae 210 metros en 50 gramos por lo tanto en 100 gramos son 420 metros. Esta lanita clasificaría, cierto, como una lanita de grosor fingering. En el lenguaje antiguo estas lanitas son las que por su grosor se tejerían con palillo 2 o 2,5 ya lanitas como para tejer ropitas de bebé, cierto, para tejer calcetines, también para tejer, porque no suéteres más grandes como el que traigo puesto. Solamente que hay que trabajar más. Y a nosotras nos encanta trabajar de más, cierto, chiquillos. Después nos encontramos con la lanita que vendría en grosor, voy de más delgada a más gruesa, es la lanita de grosor de K. Miento, grosor esport, grosor esport. La lanita de grosor esport es como, va entre los 250 a 350 metros en 100 gramos aproximadamente. Esta lanita que está aquí es una lanita chasqui de Amano, una lanita peruana que compré a Casa de Lupe, así encuentran en Instagram, exquisita, es con la que tejí este suerte que ando trayendo puesto. Esta lanita trae 350 metros en 100 gramos, así que podríamos decir que esta es una lanita de grosor sport, un pelito más gruesita que la fingering que acabamos de ver. Después viene la lana de mis amores, esta es la lana, este es el grosor que a mí más me gusta porque adivinen qué, es el que se teje con mi número favorito de palillos. Igual eso es súper relativo decir porque la tensión ustedes saben tiene mucho mucho que ver en el número de palillos, pero esta es una lanita de grosor de K, es una lanita de grosor de K que trae aproximadamente, esta trae 200 metros en 100 gramos y la lana de grosor de K es aquella que trae entre 200 y 250 metros en 100 gramos, así que esta califica como de K una lana exquisita lana merino super white de el madejero que se ha transformado en mi tienda de hilados favorita, huele maravilloso. Después nos encontramos con lanas de grosor worsted que son las que van entre los 150 y los 200 metros aproximadamente, yo encontré en mi stash, en mi lanita cierto que tengo regadas por toda mi casa, esta, que es una lana de Lanabel, que es mi proveedor cierto de acrílicos favorito, porque en precio y calidad para mí son los mejores, esta lanita matizada que es la que yo ocupo para hacer pantuflas, trae 200 metros en 100 gramos, así es que de acuerdo a esta clasificación de la que estamos hablando sería cierto una lanita worsted, se podría tejer con palillos 5 o 6 aprox, yo la tejo con el 6 para mis pantuflas, pero ya les vuelvo a decir, esa forma cierto de clasificar en función de los palillos es muy relativa porque la tensión tiene mucho que decir al respecto. Después nos encontramos con las lanas Aran, que son aquellas que van entre los y acá se me genera cierto algún ruido porque se supone que hay como un un traslade, se supone que estas vendrían entre 130 y 160 metros en 100 gramos y la que viene, la worsted parte en 150 o 200 entonces no me queda tan claro si una lana de 155 metros por ejemplo en 100 gramos sería worsted o aran hay un criterio para definirlo que me lo voy a reservar para el final cierto de este video esta lanita que no tiene etiqueta porque ya la tejí me queda solamente esta bolita es una lanita 100% lana de orquídea que compré en mi enredo trae 160 metros en 100 gramos por lo tanto podríamos decir que esta lanita es de grosor arán yo esta lanita la tejí con palillo 6 podríamos cierto irnos medio número más medio número menos lo mismo que la anterior entonces por eso es que a mí esta clasificación también me genera algunas dudas a veces dudo si una lana sobre todo de este grosor es de una o de otra categoría después nos encontramos con lanas más gruesas que yo la verdad no tejo no me gusta la lana bulky que es de 90 a 125 metros en 100 gramos pero en la tienda por ejemplo yo vendía una que se llamaba cisne nevada que era una cisne muy gruesa con la que yo tejí alguna vez un chaleco sin manga si encuentro la foto se las voy a dejar por ahí esa me acuerdo que la tejí con palillo no sé 9 10 incluso así de gruesa pero no es la más gruesa todavía hay una más más gruesa que es la super bulky o super chunky que son como 55 y 100 metros en 100 gramos para tejer con palillos 10 o 12 incluso o más o menos dependiendo de tu tensión lo que te explicaba recién ya más o menos con lo que les conté nos queda un poco más claro cierto a qué tipo de lana corresponde a qué tipo de lana de acuerdo a su grosor corresponden las lanas que yo encuentro en el mercado o que tengo en mi en mi stash y con la que puedo trabajar los patrones que me encantan pero qué pasa si la lana no te dice la información de cuántos metros traen 100 gramos puede pasar y pasa mucho más de lo que ustedes creen cada vez menos diría yo pero cuando yo tenía la tienda de lanas habían muchas lanas que no traían toda la información o que incluso trayendo toda la información lo que me parece aún más grave estaban equivocadas yo me acuerdo el caso de una lana que me hizo pasar un mal rato que se llamaba lana goliate no sé si todavía existe gruesa gruesa y en la etiqueta decía que se tejía con palillo 4 decía que se tejía con palillo 4 y yo tenía una vendedora que era mi hija que no era muy experta que cuando una clienta fue y quiso comprar esa lana le preguntó con qué palillo la tejo y mi hija con toda la confianza del mundo miró la etiqueta y decía se teje con palillo 4 le vendió unos palillos 4 cuento corto la semana volvió la clienta muy molesta porque evidentemente ese número de palillo no correspondía a ese grosor pues bien si no viene la información en la etiqueta o tú dudas de la información que viene en la etiqueta o tienes saldo de lana sin etiqueta de todas maneras existe una fórmula una manera de saber a qué tipo de lana corresponde en función de su grosor la lanita que tú tienes no traje la regla almazón la voy a buscar y vuelvo porque les voy a enseñar algo ya ¿de qué va esto? de que existe la posibilidad de que tú sepas a qué grosor de lana corresponde ¿cierto? aquella madejita que tienes sin etiqueta o aquella madeja que teniendo etiqueta no trae la información o tú no confías en la información el método se llama en inglés scrap spring o la traducción vendría a ser cuántas vueltas por pulgada da tu lana en función de cuántas vueltas por pulgada de tu lana sabrás el grosor si da más vueltas será más delgada si da menos vueltas será más gruesa ¿cierto? ¿a qué nos referimos? primero que todos partamos diciendo que una pulgada es dos y medio centímetro yo no tengo regla por pulgada así que tomé una regla muy fina muy elegante que encontré en mi casa y la lanita ¿cierto? de que se trata va a dar vueltas en 2,5 centímetros que es lo que equivale a una pulgada voy a ir girando mi lana alrededor de la regla ubicando ¿cierto? las hebras una al lado de la otra no distanciadas y no superpuestas de esa forma las voy a ajustar un poquitito para que sea lo más fidedigno posible dale esta lanita me da 12 vueltas en una pulgada lo que de acuerdo ¿cierto? a las tablas que tú puedas encontrar fácilmente en internet esa lanita trae 12 vueltas por pulgada lo que de acuerdo a las tablas ¿cierto? que hablan sobre el tema equivaldría a una lana de grosor a lana equivaldría a una lanita de grosor a lana tú puedes ir a las tablas ¿cierto? y ver por ejemplo se dice que una lana es lace si da más de 35 vueltas en una pulgada sería fingering si tiene alrededor de 20 vueltas en una pulgada de K serían entre 12 y 14 vueltas worsted 10 vueltas aproximadamente harán 8 vueltas bulky 7 y super bulky más de 6 pero como te digo toda esa información la puedes encontrar en las tablas que andan circulando en internet así es que esto del grosor de la nana tiene un impacto ¿cierto? que tiene que ver también encuentro yo con el desarrollo de los países la evolución porque claro cuando había menos recursos y nosotros teníamos un solo número de palillos mandaba cierto el palillo en segundo lugar la importancia era adquirir la lana y el patrón la verdad es que si tú no tenías revista tenías que tejer con la imaginación ahora encuentro que que pasa que uno primero va al patrón lo encuentra hermoso se enamora miren el patrón la lana que el diseñador te sugiere vas a la tienda de lanas compras la lana haces las muestras de tensión con uno de los miles de palillos que uno tiene no sé cuántos palillos tengo y eso que yo no soy tan fanática de comprarme tantas cosas pero yo sé que tú en tu casa sí lo eres y que tienes muchos palillos entonces además los números de palillos en los patrones son sugeridos porque tú para llegar a la muestra de tensión si no llegas con el palillo sugerido subes o bajas de acuerdo a tu tensión para alcanzar ese número mágico y eso es lo que quería compartir con ustedes una charla acerca del grosor de las lanas que no sea cierto solo una una tabla donde podamos clasificarla sino que conversar un poquitito más acerca de tejido de experiencias y de grosores de lana me cuentas si te parece esta historia un poquito familiar si también tenías un número de palillos favoritos si te gustaba comprar revistas me encanta leerlas bueno chicas espero que ayer hayan tenido un lindo día de la tejidora y que disfruten cierto las que están de vacaciones con sus hijos como yo que mi hija está de vacaciones yo no pero igual me voy a arrancar estoy grabando ahora porque más ratito me voy a ir a pasear con mi hija suspendí las clases de hoy perdón chicas pero fueron reprogramadas así que todo bien con eso bueno eso es todo lo que tenía para compartir con ustedes soy Marenela no se olviden de darme un corazoncito de suscribirse de comentar de ir a saludarme por instagram me encanta leerlas me encanta conversar con ustedes nos vemos en un próximo tutorial video podcast no lo sé todavía lo descubriremos la próxima semana bye